y listas para este tema de etiqueta empresarial de la mujer contra la mujer de familia. Sí, fíjate que estuve pensando mucho sobre este tema y yo dije, bueno, la mujer empresarial van a van a pensar que nada más se refiere a la mujer que tiene empresas y que es jefa y que es directora, pero yo creo que cuando llamé a la mujer empresarial es cualquier mujer que trabaja. Otro tipo de personalidad que que nos nos va a diferenciar, digamos, de todo lo que hemos hecho nosotros para lograr llegar a trabajar en un estatus ya más profesional. Entonces, me refiero a toda esa mujer que se levanta en las mañanas, que se arregla, que tiene ese entusiasmo aún cuando tiene todas las responsabilidades, porque ya sabemos, ¿Verdad? Que la mujer que trabaja aparte de todo, tiene todas las responsabilidades de su casa, pero con ese ánimo y ese entusiasmo se levanta y va a trabajar. La diferencia que yo quiero hacer en este aspecto es muy importante porque la mujer ha decidido llegar a este punto de que queremos trabajar, pero queremos también que nos traten igual porque queremos igualdad de precios, igualdad de sueldos, igualdad de condiciones. Estamos de acuerdo, ¿Verdad? Todo eso es lo que hemos luchado nosotros durante los últimos sesenta años para decir, ah, no, yo quiero lo mismo. Pero entonces, a igual de condiciones, también hay una etiqueta que es muy diferente en cuanto a la mujer. La mujer no puede pretender llegar a su lugar de trabajo y que la traten exactamente igual como cuando la van a invitar a cenar a su esposo, su pareja, su galán. Eso no lo podemos pretender. El chiste aquí, y es muy importante que nosotros sepamos que vamos a llegar a nuestro lugar de trabajo simple y sencillamente ya puestas las pilas, cargando nosotros nuestra propia laptop, que nadie nos tenga que recorrer la silla, que nadie nos tenga que poner el saco, quitar el saco, levantarse cuando llegas, como son todos esos cánones de educación y de protocolo cuando estamos en pareja y en familia, ¿No? Yo siempre les digo, la mujer en casa también tiene ciertas cosas que debe de modificar. Me voy a referir un poquito también ahora a la mujer de la casa. Antes la mujer llegaba, cocinaba, llamaba a todos a la mesa, servía, y ella seguía parada cocinando en la cocina y haciendo los platos y todo eso. Y su familia cenaba, comía, desayunaba, lo que fuera, terminaba y se levantaba y se iba y luego ella ya sola, ya comía, ¿Verdad? En la tranquilidad de su casa, que sin que nadie le pidiera nada. Y esa es la mala educación en la que hemos incurrido, en las que han, porque yo no me voy a contar ahí, sí que no, en las que han incurrido muchas amas de casa, creen que el ama de casa tiene la obligación de servir las mesas como si fuera la mesera. Entonces, señoras de casa, su trabajo es loable, su trabajo es muy importante y también los límites que ustedes pongan. Prepare de comer de tal manera que pueda poner todo al centro de la mesa y que nadie debe de comer y nadie debe de empezar hasta que usted esté sentada. Eso también es parte de una mujer que trabaja, ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Y es valorar a la mujer, valorar su trabajo, porque todavía vemos, hay muchas personas, muchas mujeres que son amas de casa, muchísimas. Entonces vamos a nosotros tener que hacer esa pequeña diferenciación. Nosotros nos vamos a poner nuestros límites, nos vamos a evaluar de nuestro trabajo y al mismo tiempo tenemos que educar a toda la familia. No puede ser que una ama de, perdón, que una mujer que mamá, ama de casa, también trabaje y también tenga los mismos roles afuera que adentro. Entonces, la mujer que trabaja, cuando va y trabaja, se va a poner en el sentido de que está sola, de que es independiente, de que no necesita la ayuda de nadie, en el buen sentido de la palabra, ¿Eh? No, porque humildemente podemos decir que nos hace falta muchas cosas, eh, a nosotros las mujeres para, ay, pues para, para ser completamente independientes, no quiero que se aíslen, ¿Verdad? De, 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 porque son tan independientes, se van a aislar. El chiste es de que, eh, lleguen ustedes a trabajar y puedan hacer su trabajo sin tener la dependencia de otras personas. Música 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 Música